Para seguir trabajando en acciones que contribuyan a diversificar la economía de Cananea, el secretario de Economía, Francisco Díaz Brown, se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esta ciudad. Reunidos en Magdalena, ambas partes acordaron desarrollar un estudio con apoyo del Instituto Tecnológico de Cananea para analizar nuevas fuentes de producción que a su vez se conviertan en derrama económica y diferentes fuentes de empleo. Porque en Cananea existe muy buena mano de obra, Francisco Díaz Brown apuntó que un camino seguro a seguir muy probable sería el de la manufactura, rubro en el que se prevé arrancar a mediano plazo un proyecto para construir góndolas para unidades de transporte. Acompañado por el subsecretario de Economía, Armando Ceseña Salido y del director estatal del empleo, Alonso Márquez, precisó que a través de este tipo de actividades se puede contribuir en gran medida a diversificar la economía de este municipio históricamente minero. Nos queda muy claro que la mina es insustituible, pero bueno, no podemos concentrarnos a que todo gire alrededor de la mina, sino que, bueno, pian pianito y en la medida de las posibilidades ir buscando nuevas alternativas. Es gente muy receptiva. Tuvieron ahí ellos mismos algunas ideas y planteamos un proyecto para presentarlo en un término de 90 días. Posteriormente se visitó Santa Ana, donde constataron la diversificación de la economía en el municipio, ya que con una generación de 80 empleos directos, inició hace unos meses un mercado novedoso para nuestra región y que tiene mucha demanda en el vecino país del norte, como lo es la producción de rosas. El secretario de Economía, Francisco Díaz Brown, recorrió las instalaciones y recibió una explicación a cargo de Edmundo Briseño Valenzuela, quien mencionó que esta actividad tiene muchas posibilidades de crecimiento en esta parte de nuestra entidad. Es un mercado muy demandado, sobre todo en los Estados Unidos, donde el 60, 59, 60% de la producción, de las rosas que se venden en Estados Unidos proceden de Colombia y de Ecuador. Nosotros tenemos, pues estamos aquí a menos de 100 kilómetros de la frontera y con muy buena calidad de los productos. Tecnología israelita, que es un producto que puede ser 100% exportable y con muchas posibilidades de crecimiento. Dentro de esta gira de trabajo, el titular de Economía visitó Benjamín Gil, donde conoció a detalle un proyecto de energía termosolar, que comprende la utilización de generadores de vapores solares para el cocimiento de diferentes productos alimenticios.